¿Y VITOR POLLO? ¡Profesor! ¿Qué? Dígame. No, dígame tú que no me has llamado tú, profesor. Ah, pero tú me has llamado después. No me llames. Claro, pero no le iba a decir dígame, sino profesor. Ah, vale. Bueno, y VITOR POLLO, libera a la bestia. La bestia. ¿Cuál bestia? ¿A mí? ¿Se acabó? ¿Queréis editar vuestros propios vídeos? Os recomiendo Filmora10. Es muy sencillo. Entréis en su página oficial, lo descargáis y listo. Filmora10 viene con nuevos funcionamientos, como pueden ser títulos recomendados. Simplemente escogéis el que más os guste, elegís el color y ponéis la frase que necesitéis. Y os quedará así de guapísimo. Filmora10 también viene con nuevas transiciones. Y como no podía faltar, nuevos efectos que le dan un toque genial al vídeo. Viene cargado hasta arriba de efectos. Lo único que tienes que escoger es el que más te guste. La función de rastreo de movimiento a mí me encanta. Porque puedes poner un emoji que siga el objeto que quieres. En la descripción os dejo también el enlace a su canal de YouTube. Por si necesitéis ayuda para cualquiera de sus funcionamientos. Con Filmora podrás grabar la pantalla de voz fácilmente. Tener la pantalla dividida y de buena calidad. También puedes utilizar el ChromaKale que es la pantalla verde. En su página de Filmstock puedes encontrar muchísimos efectos distintos. Y lo mejor que tiene de todo eso es que muchos de ellos son gratis. Tenéis el link en la descripción y ya sabéis, dale juego a tu imaginación. No, no da ni miedo, profesor, pero bueno. Gracias, ya era hora de que me sacarais. Creo que tendremos que hacer unas mejoras, mondongo, en ti. ¿Cómo que una mejora? Te voy a poner alas, garras, eh... Cuernos y colmillos. Y una boca más grande. ¿Más grande? Más grande. El doble de grande. Pero, a ver, a ver... Mucho más grande. ¿Pero vosotros qué queréis en mi boca? ¿Poner vuestra casa o qué? Lo único, ¿sabes qué pasa? Que tendremos que meternos dentro para... ¿Cómo? Para jugar con el multiorganismo multicelular. Que no sé cómo se dice. Claro, cardio... Subliscas. No, 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 no. Dentro de mí no me tocáis. Sí, sí, sí. A ver, mondongo. Eh... Timba, prepara la anestésica. ¿La anestésica? No, prepara usted. Prepara usted que usted es el ayudante. Bueno, está bien. ¡Prepara la anestésica! La anestésica. Vale, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que tumbar? Sí, túmbate, pero boca abajo. No, 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 no. ¿Para qué ir boca abajo? ¿Dónde me vas a poner la inyección? La única rendija. No, 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 no. ¿Se puede meter la inyección? No, no. ¿Qué es en el trasero? No, 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 no. Tengo la analgésica de nivel 3 preparada, Timba. Perfecto. Eh... ¿Me lo podéis poner en el brazo? El rayo menguante. En el brazo, por favor. Rayo menguante. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué has visto? ¿Qué aguja tiene eso? Que no. No, 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 no. Por detrás no. No, no, no. Que no, no, no. Que no, que no, que no. Que se la dé la vuelta ya. Ahí. Vale, perfecto. El rayo menguante. Doy a la palanca. Meto el disquete en un mechor morrado. Y... ¡FUNCIONA! A ver, a ver. ¡HORA! ¡Está funcionando, profesor! ¡Ha funcionado! ¡Claro! ¡Funciona! Pues claro que funciona. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Y este mondongo? Pero... ¡Ay! Creo que se ha escapado. ¿Pero qué habéis hecho? La única neurona que tenía el mondongo. ¿Pero cómo que la única neurona? Pero que me... ¡Eres la neurona! Pero que yo estoy aquí. ¿Cómo puede ser que yo esté aquí? Y aquí también. ¡Tumbado! ¿Qué habéis hecho? Timba, creo que no ha funcionado. ¡Se ha multiplicado en el metaverso! Si no me dejáis hablar, no puedo explicarlo. Yo soy el científico, por favor. ¿Qué ha pasado? Al reducirnos nosotros dos, el rayo menguante ha entrado por el cerebro y entonces ha sacado la única neurona que tenía el mondongo. Tú eres la neurona del mondongo, de que creas que eres el mondongo, pero no lo eres. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo soy la tontería ya, pero que yo estoy aquí. ¿Cómo voy a ser la única neurona? ¿Quién era? ¡No contradizcas al profesor! ¡Cómo voy a ser tonterías! ¡Soy un científico! ¡Loco! ¿Quieres que me salvemos? Sí, salvarme, por favor. Bueno, no soy el... ¡Pero que me ha sacado al profesor! Vale, vale. ¡Hombre, gracias, Inventor Pozlo! Muchas gracias. Entonces nos metemos por el... ¿Qué hay que hacer? Por el... ¿Por la oreja? ¡Hay que meterse! Claro, porque es que por el trasero no me gusta, porque está muy sucio. ¡Ah, ahora no! ¡Pero bien que me habéis puesto la inyección por ahí! Por la oreja va a ser mucho mejor. Mira, mira, a ver por aquí. Aunque aquí... Por la boca, que es muy grande. Un poco de serra. Tienes serra por los oídos. ¿Tienes serra? ¡Entrar! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esta? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Eh? Hemos llegado a las fosas nasales por la oreja. ¿Qué mal estás hecho, mondongo? Estás fatal hecho. ¿Y qué cosas raras tengo yo dentro del... ¡Ah! 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 ¡Uy! 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 Es verdad, Timbalovski. Porque aquí pintan unas camas en mi nariz. Me habéis pegado. Iba a instalar un parque temático dentro de tu estómago. Pero es que... Era muy costoso. Pero que... Que soy un monstruo. Que no soy un parque temático. Y además, por más claro, pero... Pero te imagino tener un parque temático dentro de un monstruo. Eso sería una maravilla. En esa boca cabe de todo, profesor. ¡Ah! Esa boca es un parque acuático. Sí, acuático. Estén graciositos hoy, ¿eh? ¡Muy graciositos! ¿Y por qué tengo jugadas también? ¿Y oro? Para... 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 Para partirte la espada. ¿Para, poro, para? Para... Para, poro, para. Tienes razón lo que dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muchas gracias! Ayúdale a Víctor que no llega. ¡Ja, ja, ja! Ayúdame, profesor. Ya la tiene, ya la tiene. Vale. ¡Cállos, hable! Dime, dime. A ver, dime. No, no, ya, hable. No, 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 ya, hable usted. No, no, a ver. ¿Quién me vas a contar? Hay gente que yo hable usted. Sí, por eso, por eso, no. Eso es usted, profesor. Eso es usted, profesor. Y voy a hacer caso de lo que me diga usted. A ver, ¿cómo sale esto? Es el parque temático. A ver, es la única neurona de Mondongo. Hazle caso. Vale, hay que ver. A ver, es muy sencillo. Te iba a preguntar por qué hay una puerta en mis fosas nasales. Pues claramente para poder cruzar al otro lado. Es que, madre mía, todo hay que preguntarlo. Esa es verdad, ¿eh? Esa es verdad. Vale, pues nada, a ver, vamos. Pues vamos a entrar. Y entramos al otro lado y mira lo que tiene. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿En serio? Ideas explosivas. Si son mis creepers. No. No pasa nada. ¿Ves? Esto es tu humor, que es explosivo. O sea que me han metido creeper dentro. Claro, claro. Para ver si tienes un poco más de chispa que te veas muy usoso. Ah, vale. Qué gracioso. Ah, pero pillado y vito el fondo. Anda, me he quedado pillado aquí. Sí, profesor. Ponle unas escaleras al pobre. Ahorra. Suba usted, suba usted. Perfecto. Oye, y una cosa. Espera, espera. ¿Dónde estamos ahora? Creo que puedo arreglarla en mi topón. ¿Ah, sí? Arreglale, arreglale. Tómese esta pastillita. ¿Esta pastillita está seguro, profesor? ¿Cómo será? ¿Dónde está? Creo que me he confundido. ¡PROPETOOOOOO! ¿Dónde está? ¡Esta no es, esa no es, esa no es! ¡Esta no es, esa no es! ¡PROPETOOOOOO! ¿Pero qué es eso? ¿Qué me he confundido, profe? ¡Tómase la negra! ¡Tómase la negra! Vale, me da como la negra. ¡Primer! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, profesor! ¡Que sea la última vez, profesor! ¡Todo siendo! Las que lía, ¿eh? Las que lía el profesor. Las que lía. No pasa nada. Venga, venid conmigo. Vamos a seguir a la zona del esófago. ¿Dónde vas? ¡Ooooh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que te construí un parque temático de diamantes. ¡Ah! ¡Qué bien! Profesor. Pero tú también lo hiciste tú. ¿Sí? ¡Claro! Es que vi que no tenía mucho valor Mondongo. Entonces dije, voy a ponerle algo valioso dentro. O sea, que esto es mi estómago de diamante. Sí, sí, sí. Pero ten cuidado, que vienen los glóbulos blancos. ¡Espera, espera, Víctor! ¡Víctor, cuidado! ¡Eh! ¡Ah, profesor! ¡Pero! ¡Tenéis que cubrirnos de los glóbulos blancos de Mondongo! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado de los glóbulos blancos, profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Cubra fea de los glóbulos blancos! ¡Pero si me han matado! ¡Pero de aquí! ¡Me ha vuelto! ¡Ayúdame! ¡Me ha vuelto! ¡Aaah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Habrá que volver ese gigante! ¡Piados, pillados un pico! ¡Un pico, un pico! ¡Tómase la cápsula azul! ¡Azul, seguro! ¡No me sé la cápsula azul, invito a el polo! ¡Tirarles al agua! ¡Me la tomo, profesor! ¡Acabe con ellos! ¡Los glóbulos blancos! ¡Matenlos, profesor! ¡Matenlos, profesor! ¡Holo! ¡Ten cuidado de los pises! ¡Ten cuidado de los pises! ¡Vale, vay, vay, vay! ¡Mito al polo, tranquilo, invito al polo! ¡Tranquilo, no me des! ¡Qué hago, profesor! ¡Aquí el mato! ¡No me des, señor invito al polo, por favor! ¡Sí! ¡Vale, ahorra, ahorra! ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Perfecto! ¡Súbase a mi bolsillo, me topo! ¡Voy, voy, profesor! ¡Ha vuelto, ha vuelto en él! ¡He vuelto! ¡A ver, aquí hay un comer! ¿Comer qué? ¡Un croce! ¡Ah, mira, aquí hay zanahorias para que comas! ¡Ah, pues mira, necesitaba zanahorias, justo! ¡Es muy buena para la mente! ¡Es muy sana para la mente! ¡Las zanahorias son muy buenas para ver en la oscuridad! ¡Que lo sepáis! ¿Sí? ¿Eh? Pues me estoy comiendo zanahorias y veo igual. Solo te digo eso. Bueno, es que tienes que comer muchas zanahorias. Tú tendrías que comer todas. Eh... Una preguntita. ¿Nos vamos a hacer una armadura? Porque tanto... Está todo lleno de glóbulos blancos y asesinos. ¡Hombre, pues habrá que hacer una armadura! ¡Claro! ¡Sí! ¿Qué preguntita es esa? ¿No ves que estamos trabajando? ¡Ah, sí! ¡No molestes cuando estemos trabajando! ¡No, no, perdona, perdona! ¡No te pongas así! ¡Vale, vale, vale! Yo solo voy a hacer lo que tú me digas. ¡No nos necesitamos concentrar en nuestro trabajo! ¡Eh, sí! ¡Claro! ¡Vale, vale! Yo os dejo que os concentréis. Pero, peor, ¿por cuánto crees que podemos vender esto que hemos picado? Por un glóbulo blanco y medio. ¡Eh, pero ataca! ¡Por un poquito de ron! ¡Ataca a ellos! ¡Va por ti! ¡Esta es el más monstruo! ¡Que yo soy parte tuya! ¡Que soy parte del cuerpo! ¡Soy parte del cuerpo! ¡Soy parte del cuerpo! ¡Soy parte del cuerpo, no! ¡Eh, neurona que falla! ¡No, no, no! ¡Sí, se ha fallado! ¡Ay, ay, ay! ¡Es neurona! ¡Espera que le mato! ¡Espera que me convierto en Invictor Julcos! ¡Mira, ya está! ¡No, que me mata! ¡Ahí, ya! ¡Uh! ¡Se acabó, se acabó! ¡Está enorme! ¡Eres el mejor invento que he creado, Invictor Pondo! ¡Por supuesto, Timbalovsky, por supuesto! ¡Mmm! Pues nada, vamos a hacer... ¿Vale a ser una armadura? ¿Una armadura? Porque si fuera blanda, no me arruzaría para nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio tenemos que aguantar esto? No lo he entendido, profesor. Claro que no lo has entendido. Si lo que me parece raro es que lo hayas entendido durante tantos años. Eso es verdad, mondongo. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Hay que encontrar el agujero oscuro y negro. Yo todavía no entiendo... ¡Hala, yo sé dónde está ese agujero! ¿Ah, sí? ¿Dónde? Un trasero, mondongo. ¡No, que me dejan mi trasero! ¡No, atrás! ¡Que es el agujero de salida! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vale! ¡Claro! Dejan mi trasero, por favor. No, pero el tuyo no. El del mondongo que está echado en el suelo. ¡Ah! ¡Que me dejan cuando, por favor! Proceda a echar la pócima para hacer un mejor monstruo aquí dentro. Este es el corazón del monstruo. Pues necesitamos... Una cabeza de Wither. Una cabeza, una cabeza de Wither, un pelo de sobaco, de grillo. ¿De grillo? Y... Las cachuflas de Rius. Recién sudada. Espera, espera, que vais a crear, porque suena terrorífico todo lo que estáis juntando. ¿Suena terrorífico? ¡Es un monstruo verdaderamente terrorífico! ¿Pero para qué quieres hacer otro monstruo si ya me tienes a mí? ¡Para eso mismo eres tú! ¡Para mejorado! ¿Que no te enterras todavía o qué? ¿Te tengo que explicar el ruso? ¡Sí! ¿Te tengo que explicar el ruso? ¡Vale, profesor! ¡Para que te enteras de prorungo! ¡Lo tengo! ¡Cabeza de Wither! ¡Totel de la inmortalidad! ¿Qué es lo de sobaco de grillo? ¡Con cuidado! Que este también lo hará muy monstruo. ¿Pero qué ha salido? Bueno, espera, hay que matarlo, hay que sacrificarlo. Hay que sacrificar al tío Chema. ¡Que te mata! ¡Uh! ¡Perfecto! Pon la esmeralda, pon la esmeralda en el hígado. ¡Esmeralda! ¡Perfecto! Ya podemos proseguir. El hígado está mejorado. Ahora lo que tenemos que hacer es salir. Salir de aquí. ¡Por la zona de evacuación! ¡Vale! ¡Vayámonos! ¡Esto parece que funciona! ¡Funciona! ¡Funciona, guapros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te van otra vez! ¡Hay que buscar el siempre sucio! ¡El siempre sucio! ¡Yo sigo, yo sigo! ¡La zona de evacuación! ¡Es aquí, profesor! ¡Os lo estáis pasando! ¡Es aquí! ¿Es aquí? ¡No oléis a auténtica basura! ¡Huele un poquito mal, eh! ¡Huele a porrello! ¡Huele muy mal! ¿Qué es esto? ¡Estamos en el intestino! ¡No se puede salir por un lado! ¿Por cuál? ¡Claro! ¡Por la zona de evacuación! ¡No! ¡Otra vez! ¡El trasero! ¡El trasero de Montolgo! ¡Pero qué tenéis con mi trasero! ¡Dejad mi trasero ya de una vez! ¡Pues que queremos salir! ¡Te lo acabo de explicar! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Normal que solo tiene unas neuronas! ¡Se le ha ido de vacaciones! ¡Por lo normal! ¡Es normal! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que salir de tu cuerpo! ¡Yo te sigo! ¡Y la única forma de salir es por tu ojete! ¡Por tu trasero! ¡Que sí! ¡Ya me ha quedado claro! ¡Por el montículo ese! ¡Por el fin de la espalda! ¡Por donde te sientas! ¡Por el ano! ¡Que sí! ¡Que ha quedado claro! ¡Profezor! ¡Tranquilízate! ¿No te has traído las mascarillas que inventé? ¡Claro! ¡Esas no funcionaban! No sé, pero ¿cómo puede ser que hayan salido árboles con lo que huele aquí? ¡Y un cerdo! ¡Hay un cerdo! ¡Claro! 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 ¡De lo que se come se caga! ¡Eso siempre se dice! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y cada vez que decías me voy a plantar un pino aquí están todos! ¡Todos estos son los que...! ¡Pues claro! ¡Todos los dinos que has plantado! ¡El mundo de la caca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pase a ver! ¡Espero que no nos haga...! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡¿Qué has comido?! ¡¿Qué has comido esta semana?! ¡¿Qué es eso?! ¡Vete para allá! ¡Acercate! ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? ¡¿Qué has comido esta semana?! ¡Pero que no! ¡Esto parece que sea la bacteria que te ha infectado este tiempo! ¡Que encima pega! ¡Que encima pega! ¡Hay que acabar con ella! ¡Hay que acabar con la bacteria! ¡Hay que desinfectar, Montongo! ¡Desinfeccione! ¡Desinfeccione! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está invocando a cosas raras! ¡A los tíos Chema! ¡Tengo que inventar la curra contra la bacteria! ¡Sí! ¡Es la bacteria infecciosa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me va a matar! ¡Es verdad, creo! ¡La bacteria me va a matar! ¡Pruebe con la poción de Downless! ¡Creo que es la mejor prueba para acabar con él! ¿De Downless? ¡La tengo la poción, profesor! ¡La que inventé yo! ¡Esa poción la inventé yo! ¡Así! ¡Estáis listos! ¡Pónganse cerca! ¡Ahorra! ¡Va por el dragón! ¡Bacteria! ¡Vamos! ¡Dale, profesor! ¡Dale, profesor! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que estéis fuentes! ¡Creo que no! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Dale, Héctor! ¡Todos tus inventos por ahora funcionan! ¡Te voy a hacer un poquito más de caso! ¡Vale, vale! ¡Hasta este invento lo inventé yo! ¡La espada de diamante! ¿También? ¡Profesor, creo que ese no lo hiciste tú! ¡Pero está bien! ¡Yo lo mejoré! ¡Yo creo que se pone demasiados inventos para él, eh! ¡No sé! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Y esto! ¡La zanahoria por culo también la inventé yo! ¡Pruébalo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y esto es una zanahoria que ha tocado mi culo! ¡Qué asco! ¡Todo lo que toca el suelo toca el culo de Mondongo! ¡Mira! ¡Te lo come! ¡Qué asco! ¡Pues yo también tengo hambre! ¡A ver, hay que buscar el ano! ¡Eres muy débil, Mondongo! ¡El ano! ¡Mira, creo que aquí tenemos ya lo que es la evacuación total! ¡Podemos llegar al váter! ¡Al servicio! ¿Sí? ¿Por aquí? ¡Sí, salgamos! ¡Ehhh! Claro que siempre funciona en tus experimentos Porque ¡Me habéis convertido! ¡Pero que soy! ¡Pero es que habéis hecho! Eres un monstruo, por fin das miedo. Ha funcionado. ¿Pero qué miedo? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Ha salido a la perfección. Sí, claro. Te hemos mejorado, ahora sí que das miedo. Ahora vas a poder asustar a la gente. Antes no se lo dejaba, solo tomas una estimita. O sea, ¿y este es el gran secreto? No tenemos ninguno más, Timbalovsky. Sí, mirad la pantalla. Te voy a enseñar mi nuevo invento. ¿Cuál? Sí. Sí. A ver. ¡Actívalo, Timbalovsky! ¡Actívalo! A ver. ¡No te díganme! ¡Qué! 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 Pues creo que no ha funcionado. ¡No te díganme! ¡B Susan쳐% stay away! ¡Mu predifugot! ¡Que, la realidad. ¡Está bien, Dios mío! ¡Qué! managers... ¡ committed a мир、 y´víme… ¡chnip. ¡Noú.